Rusia fortalecerá la protección de la frontera afgano-tayica mediante el despliegue de tanques y vehículos blindados adicionales. Además del reciente suministro de los 30 tanques T-72B-3M para el armamento de la 21ª base militar rusa en Tayikistán, a finales de este año Rusia transferirá más de un centenar de vehículos blindados a la frontera afgano-tayica. La transferencia de equipo militar al vecino Tayikistán está asociada con un posible ataque a este país por los talibanes. A pesar de las declaraciones de los talibanes de que el movimiento terrorista no tiene la intención de escalar con los países vecinos, el riesgo de un ataque contra los aliados rusos es muy alto, especialmente en el contexto de las anteriores afirmaciones de los talibanes sobre Tayikistán y Uzbekistán. Hay información de que en un futuro cercano los países de la OTSC tienen la intención de realizar ejercicios militares en la frontera de Tayikistán y Afganistán, relacionados precisamente con la elaboración de tareas para repeler un ataque de los talibanes. Hasta la fecha, las fuerzas de la base militar rusa ducentésima primera en Tayikistán son suficientes para repeler un ataque de los talibanes, sin embargo, los expertos creen que es poco probable que los talibanes quieran involucrarse en un conflicto con Rusia. Rusia fortalecerá la protección de la frontera afgano-tayica mediante el despliegue de tanques y vehículos blindados adicionales. Además del reciente suministro de los 30 tanques T-72B-3M para el armamento de la ducentésima primera base militar rusa en Tayikistán, a finales de este año Rusia transferirá más de un centenar de vehículos blindados a la frontera afgano-tayica.